No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. Yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. O Dios, entorno que Dios te repasó mucho de la vida eterna. Señor, ten piedad. Que has ganado el amado entonces, por Dios, también te invito a todos los pecados de la vida. Te pedimos, Dios, que el comparte de los demás en la vida eterna. Manifiestemos también una calumnia de reparación. Por nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y ahí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Sauro de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, traer autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Yo soy el Señor. Muy queridos hermanos, como pueden ver se me olvidaron las gafas y Paula me tuvo que presentar, prestar las suyas para poder leer el Evangelio. Creo que si hubiera podido leerlo, pero haciendo mucho esfuerzo con la vista. Tenemos hoy una liturgia espléndida, maravillosa. Por un lado, esa página inmortal de la iglesia naciente, cuando Dios, cuando Jesús llama a Saulo a ser su apóstol, lo elige y lo llama. Qué página tan preciosa, tan iluminadora para nosotros de lo que Dios nuestro Señor puede hacer y de lo que quiso hacer con ese hombre excepcional para cambiarlo de perseguidor, de violento, de blasfemo, como Él mismo se define, a el apóstol de las gentes, el gran inspirador de la evangelización inicial del mundo y cuyas cartas y cuyo ejemplo e intercesión han determinado enormemente el transcurso de la historia de la iglesia. En nuestras pasadas peregrinaciones hemos hablado de esta conversión de Pablo. la hemos visto desde diversos puntos de vista, lo recordarán ustedes, y nos iluminó, nos iluminó mucho esa identificación entre Jesús y la iglesia. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Dirá Pablo, yo estoy persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de esta nueva secta. No, 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 estás persiguiendo a Cristo. Cristo es la iglesia. Cristo se identifica con la iglesia. Y así podemos recordar nuestras celebraciones y también el evangelio de hoy lo hemos recordado y celebrado en diversos momentos de nuestras peregrinaciones virtuales. Me enfoqué mucho en una expresión que le acabo de leer. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Qué maravilla, queridos hermanos, darle a la vida el mismo sentido y la misma profundidad que tenía la vida de Jesús a través del sentido y del significado eucarístico de nuestra vida. Pero hoy quiero detenerme en otra frase que en modo particular llamó hoy mi atención. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Habita. No nos está diciendo es. ¿Verdad? Nos encantaría transformarnos en Cristo a través de la recepción de la sagrada comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Habita en mí y yo en él. Hemos venido hablando estos días de los vasos comunicantes. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Queridos hermanos, no sé si podríamos encontrar una habitación mejor en el mundo. Una habitación más santa. Una habitación más confortable. Una habitación más deseada. Habita en Dios. Ya lo dicen los salmos. Señor, qué hermoso habitar en tus atrios, en tus moradas. Señor, quién pudiera vivir para siempre en tu casa. Y ahora nos encontramos de golpe y porrazo que esa casa y esa habitación de Dios en el mundo se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos dice el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces, queridos hermanos, ese sueño de habitar, de vivir en la presencia de Dios, de gozar de su presencia, de su amor, de su sabiduría, de su contemplación, lo vivimos nosotros cristianos cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos dice habita en mí y yo en él. Es decir, que allí donde voy como cristiano, allí donde voy consciente, deliberadamente llevando a Cristo en mi cuerpo y en mi alma, ahí llevo la presencia de Jesús. Esa presencia que es benefactora. Es decir, que nos hace bien a todos. Pues, queridos hermanos, eso lo vivió San Pablo de un modo extraordinario. Ya no soy yo el que vive. es Cristo quien vive en mí. Es decir, nos hemos identificado Cristo y yo de tal modo que yo ya desaparecí y apareció Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, dice San Pablo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Queridos hermanos, este es el ideal maravilloso de nuestra vida cristiana. Fundirnos con Cristo, identificarnos con Él de tal modo que desaparezcamos nosotros. Pienso en una gotita de agua que cae en el océano y se funde con el océano. Se mezcla, se identifica hasta tal punto que la gotita desaparece. Pero no desaparece, ahí está, es la gotita, es parte de ese océano. Y es así como Cristo en su divinidad, en su majestad, en su amor y en su poder nos quiere unidos a Él. Acerquémonos pues con amor a esta sagrada comunión y recibamos a Cristo que viene a poner su morada en nosotros. Que así sea. Que así sea. de por mí ante la cruz solo puedo exclamar tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, Dios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, que puedo darte yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, gozana en las alturas, gozana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, los enviaste como salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio por tu servidor el Papa Francisco por nuestro patriarca Pierre Batista el orden episcopal los presbíteros y diáconos los oferentes los aquí reunidos y todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los defuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros Amén Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad en piedad Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra que ya bastará para sanar El Cuerpo de Cristo guarda mi alma para la vida eterna Amén El Cuerpo de Cristo Seguro, rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero dejar tu voz fluir Por este misterio de amor La Eucaristía te ama de ti Repite su entrega y perdón Tu amor al extremo Tu amor al extremo Señor Nada más que escucharte Nada más que escucharte Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Escuchándote hablar Escuchándote hablar Escuchándote hablar Escuchándote hablar Escuchándote hablar Amén. 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 Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego de tu amor santo, por el que, cautivado siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias por unirse a nuestra celebración en este viernes primero del mes de mayo. Hoy contemplamos especialmente al Corazón Sacratísimo de Jesús. Y mañana, primer sábado de mes, al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Unámonos a estos dos corazones que son nuestra salud, nuestra salvación, nuestra inspiración y nuestro todo que Dios los bendiga nos vemos mañana si Dios quiere perdónenme el retraso inicial se me fue el santo al cielo junto con mis gafas muchas gracias en este nuevo amanecer fuiste tú el quectúsculo mujer si fue la respuesta porque el hombre Dios pudo nacer madre del mundo virgen paciente vi mi dumbral que abre paso al cielo dice que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús madre del mundo virgen paciente vi mi dumbral que abre paso al cielo dice que hoy muere en la cruz tu hijo semilla vero vero ¡Gracias!